¡Corren el pilón! Yo no quisiera que los dos te terminas Yo no respiro por qué te sale cariño A Dios le pido que pronto nos dé su bendición El adorante y el que ven de mi mejor vida Que por mi parte te tengo tanto que yo pido Que comprendas que todo tú tiene un abrazo Nuestro cariño va a grandir a este mundo Y que por mi quince es jamás para terminar ¡Tambalea, tambalea, tambalea! Nuestro cariño que nos puse mi cabello No te quiero, no te quieres, tampoco yo te quiero Nuestro cariño que nos puse mi cabello ¡Tambalea, tambalea, tambalea! Nuestro cariño que nos puse mi cabello No te quieres, tampoco yo te quiero ¡Tambalea, tambalea, tambalea! Yo no quisiera que los dos te terminas Yo no me explico por qué te sale cariño A Dios le pido que pronto nos dé su bendición El adorante y el que ven de mi mejor vida Que por mi parte te prometo que te lo pido Que comprendas que todo tú tiene un abrazo Nuestro cariño va a grandir a este mundo Y que por mi quince es jamás para terminar ¡Tambalea, tambalea, tambalea! Nuestro cariño que nos puse mi cabello Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que si engañemos, no te lo puse mi cabello ¡Tambalea, tambalea, tambalea! ¡Tambalea, tambalea, tambalea! ¡Tambalea, tambalea!